Yo me despierto a las 6 en la habitación. Yo me levanto a las 6 y media en mi cama. Yo tengo que ducharme en el baño. Yo tengo que vestirme después de yo ducharse. Yo como cereal para desayuno después de yo vestirse. Yo cepillarme los dientes con el cepillo de dientes y la pasta de dientes. Yo voy a ir a la escuela en el coche a las 7.15. Yo acabo de manejar casa a las 3. Yo tengo que comer y almorzar a las 3 y media. Yo acabo de mirar la televisión después yo como. Yo voy a comer la cena en la cocina. Yo hago la tarea en la habitación. Yo me cepillar los dientes con la pasta de dientes. Yo me lavar la cara con el jabón. Yo me acuesto a las 10 y media en la habitación.